Buenas noches, soy Luis Novaresio de estos animales 2020. Muchísima información para compartir hoy. Ya está sentado José Luis Esper. Gracias José Luis por estar con nosotros. La mesa, buenas noches, está hoy con, como siempre, con protagonismo especial, Maxi Montenegro. ¿Está bien si digo super mega cepo? Sí, sí, hoy hicieron un super cepo, recontra cepo, como quieras llamarlo. Ahora vamos a contar las medidas que implican una suba muy fuerte e inmediata del dólar ahorro. Este dólar que se compraba a unos 100 pesos en los bancos, hasta 200 dólares por mes. O sea que si yo hoy voy a comprar 200 dólares, voy a pagar aparte de movida 35% más. Sí, hoy estás pagando un dólar de 130, pero además, ahora vamos a contar, hay muchas restricciones, porque se cruza con lo que vos estás pagando con tarjeta de crédito, o sea... Hay mucho. No solamente se encareció ese dólar, sino que además se le ponen más restricciones al acceso a ese dólar. Casi te convoco como periodista, ponele título a la medida, después lo ampliamos largamente. ¿Animales? ¿Animales? Sueltos. Bienvenidos. Nada más que están en la Casa Rosada. Bueno, quiere venir, así empezamos a aprender, y de paso José Luis nos va a... ¿Volvés a ratificar? ¿Puedo participar? Obviamente. ¿Animales? ¿La decisión es una decisión animal? Sí, esto es... Yo no sé cómo no nos cansamos de ser siempre lo mismo que está mal. A ver, ¿qué se decidió, Maxi? Seguimos a las medidas. Hay una circular del Banco Central en la cual se explican efectivamente las medidas. La primera... Hay cinco medidas fundamentales. Sí. La primera es para el dólar de ahorro de los 200 pesos, para la compra... 200 dólares. De los 200 dólares, perdón. La FIP aplica a partir ya de mañana una retención del 35% como anticipo del impuesto a las ganancias y de bienes personales. El que no paga ganancias ni bienes personales deberá pedir la devolución del anticipo en la declaración jurada anual. Dame un ejemplo, hagámoslo con 100, que es más fácil. Mañana voy a comprar 100 dólares. ¿Cuánto me sale el dólar? Bueno, hasta hoy te costaba esos 100 dólares, eran 103 pesos, 102 pesos el... Ahora me sale 130. Ahora es 130, porque estás aplicando, esto es el dólar oficial más el 30% que era el impuesto país, pero también estás aplicando el anticipo del 35% al dólar oficial. Esto te da 130 pesos. Si pago impuesto a las ganancias, el año que viene le digo a mi contador o a mi jefe de personal acá, descontámelo. Y si no, me lo van a devolver. Es como un anticipo. ¿Viste cuando pagás anticipo de impuesto a las ganancias? El año que viene, en abril o mayo, cuando hagas la declaración jurada anual, todo lo que pagaste en la compra de los 200 dólares lo tomás como anticipo. Si sos monotributista, no pagás impuesto a las ganancias o bienes personales, tenés que pedir a fin de año una nota, una presentación a la FIP pidiendo la devolución de lo que pagaste en el año 35. Otro trámite. La segunda cuestión importante es que esto también rige para los pagos con tarjetas de crédito al exterior. Esto es para pagos de turismo y compras por internet. Se aplica también, además del impuesto país, que ya se venía aplicando, la retención de la FIP del 35%. ¿Qué significa esto? Si uno se iba al exterior en algún viaje y tarjeteaba, pagaba con tarjeta, hasta ahora pagaba un dólar de 100, 102 pesos. A partir de mañana es un dólar de 130 pesos también para... Tengo Netflix. Bueno, el caso de Netflix y Spotify, hay gente que les llega en el resumen de la tarjeta en la columna de dólares y pagan el impuesto país. En ese caso, también están pagándolo a 130. Pero en el caso de Spotify y Netflix, en otros casos se pagan pesos. O sea que no estaría alcanzado. Pero todo el resto de servicios al exterior, por ejemplo, tenés un servidor en el exterior o pagás los... te bajás del App Store las aplicaciones de... Una aplicación. La que me cuentan los pasos. Todo lo que pagás con tarjeta al exterior, haces compras por internet en Amazon o haces compras en otros partales del exterior, tenés que pagarlo a un dólar de 130 pesos. O sea, calculá, si haces una compra en el exterior, no más a 103, sino a 135, que te será devuelto en servicios, porque esto va a mejorar muchísimo los servicios de la República Argentina y a fin de año en dinero costante. Vale lo mismo. Es un dólar de 130 pesos, supuestamente el 35% te lo podés tomar como anticipo. Pero hoy estás pagando... Ojo que esto encarece mucho también la cuenta de turismo al exterior, que obviamente hoy está muy, pero muy baja, son 150 millones de dólares por mes, pero que tradicionalmente sin pandemia estaba arriba de los 500 millones de dólares por mes. ¿Hay más? Sí. El tercer punto, y esto es muy importante, porque no es solamente que se encarece el dólar ahorro o los pagos con tarjeta al exterior, el dólar turista, para irte al exterior a 130 pesos, sino que también se reduce el cupo de los 200 dólares, porque los pagos con tarjeta en el exterior serán tomados a cuenta del dólar ahorro. Ejemplo, si se pagan 600 dólares con tarjeta al exterior, porque estás pagando servicios al exterior o porque pagaste, qué sé yo, un hotel afuera porque estás en otro país, se consumen tres meses de dólar ahorro. Es decir, por tres meses no podés comprar... O sea, suponete que yo me fuera afuera, todavía no sabemos el turismo, y gasto 600 dólares, tres meses no puedo comprar los 200. Sí, gastas mil, no podés comprar durante cinco meses el dólar ahorro. De todas maneras, fíjate que, por ahora, mientras el dólar ahorro esté en 130 y el paralelo esté en 130, no habría un incentivo a comprar dólar ahorro. Claro. El tema es si el paralelo... Como decía Ernesto, sube. ¿Cómo lo van a controlar eso, Maxi? Perdón. ¿Cómo lo van a controlar? Bueno, no hay forma de... Claro, no hay forma. Vos compras con tarjeta en el exterior, pagás un hotel en el exterior, después venís acá, ¿te va a saltar una alerta si querés comprar? No, 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 sí, eso se cruza. No, eso la FIP lo controla perfectamente. Hoy, a la noche, estaban desesperados en los bancos porque hay que cambiar todos los sistemas, sobre todo por esto, mirá, lo que decíamos, pagos de Netflix, Spotify y sobre todo otro tipo de servicios, servidores, todos los que puedan hacer compras al exterior, achican el cupo del dólar ahorro. O sea, yo con él de gasto creo que es 8 dólares, no me acuerdo si es Spotify o Netflix es 8 dólares. Si te llegan dólares, si te llegan... O sea que voy a poder comprar 152, perdón, 192, con las cuentas agárrenme siempre, definitivamente. Si tenés en la columna, en la tarjeta de crédito, una columna de dólares, de lo que pagás habitualmente dólares, eso te reduce el cupo de los 200 dólares. Pero atención, que la resolución del Banco Central dice que esto rige a partir del 1 de septiembre. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver, no lo aclararon, pero obviamente, ¿sabes cuánto se compró en los primeros 8 días hábiles de septiembre de dólares de dólar ahorro, los 200 dólares? El Banco Central vendió casi 900 millones de dólares. O sea que todos esos 900 millones, que sean los 200, le van a aplicar el 35% este. No, no, no. En principio, lo del 35 rige a partir de mañana. Lo que rige a partir del 1 de septiembre es que si vos tenés gastos con la tarjeta en el exterior, te reduce el cupo. Pero la pregunta es... O sea, desde el 15 en adelante rige el 35% de retención, pero desde el 1 de septiembre esto. Rige esto. El que trabaja... Pero se puede, pero disculpenme, doctor. ¿Se puede retroactivamente? No se puede. ¿Es legal? Me lo veo muy raro, eh. No, la pregunta es lo que compraron en estos días, dólar ahorro, pero al mismo tiempo la tarjeta hicieron compras al exterior por encima de los 200 dólares. Me quitas ya el mes que viene. Bueno, ¿qué hacen este mes? Sí, sí. Obviamente... ¿Se entiende la situación? A ver, yo el 4 de septiembre compré el cochecito de bebé afuera y que me lo mandan por 600 dólares. Pero a su vez compré 200 dólares de ahorro. ¿Y? Bueno, los próximos tres meses no vas a poder comprar 200 dólares. Bueno, pero ya compraste este mes. Pero ya compraste este mes. Si me lo explican, yo lo entiendo. Por eso, esto no está aclarado. Claro, pero claramente lo que quiere el gobierno es la magnitud de estas medidas, marca, voy a decir la preocupación, para no decir la desesperación del Banco Central, por tratar de cerrar el grifo de dólares, que nosotros venimos alertando, venía en una dinámica insostenible y que era difícil aguantar varios días más y bueno, salías de esa dinámica. Espera, ¿qué quiere hacer un comentario de esto? Bueno, casi te están diciendo que no tienen muchos dólares líquidos para salir a intervenir. O sea, es una situación, yo te diría, demuestran que están en una situación crítica, cosa que se venía sabiendo, gente que sigue muy bien los números como Max y otros, ya vienen diciendo el nivel de reservas netas, la reserva con la cual el Banco Central puede tener poder de fuego, ya estaban en un nivel mínimo y esto te lo demuestra. Ahora, dejame decirte algunas cosas más de, por el costado de esto. Esto te termina con lo que se llama el puré. El puré es eso, vos compras los 200 dólares y para pagar el colegio de los chicos vendés... O sea, compro a 103 y vendo a 132. Esto en el corto plazo lo termina. Ojo, ¿qué significa? Que te desaparece la oferta de dólares en el mercado paralelo. Probablemente por algunos días el gobierno interviniendo, vendiendo bonos en dólares, a lo mejor retira pesos y los pesos no se van al paralelo. Pero te desapareció la oferta del paralelo. Podemos asistir en los próximos meses a lo mejor que el dólar paralelo se pone muy caliente. O sea, porque si vos quitás, que es tan básico como es, quitás la oferta... A lo mejor ante algunos días, semanas... Lo mantenés. Lo mantenés, pero esto complica mucho el mercado paralelo. Dos. Hay una medida que yo no sé, es muy loca, porque pone a las empresas una situación muy complicada. Las empresas que tengan que pagar deuda externa, las empresas también tienen deuda externa, no son los gobiernos, van a poder acceder, según lo que leí, hasta el 40% en el mercado de cambio. O sea, pedíselo al Banco Central, grosenamente, para poder pagar su deuda. Es como le están diciendo a la empresa, sacá los dólares de tu cuenta afuera, pero yo no te los doy. La tercera cosa, se han metido también con la oferta de dólares del sector privado. La comunicación 7104, que salió hace un ratito, dice que las empresas agropecuarias que soliciten, como siempre solicitaron, prefinanciación de exportación, algo muy común, van a requerir autorización del Banco Central. Esto es nuevo, esto no estaba. Claro. O sea, que va a tener la llave el Banco Central. Hay una cuarta medida, ahora ya, yendo para el tema de las empresas, una cuarta medida que tiene que ver con algo que lo que busca el gobierno es que se pueda, si alguien tiene dólares en el sistema financiero, venderlos no al tipo de cambio oficial, que es la única forma hoy de vender dólares. Nadie vende los dólares que tiene dentro del banco, nadie los vende a 75 pesos al dólar oficial mayorista o a 79 pesos el minorista oficial. Y por eso, siempre alguien que tenía dólares en el banco, o los vendía en el paralelo, o buscaba alguna alternativa para venderlo en el exterior. Ahora se elimina el parking para la compra de títulos públicos con moneda extranjera. ¿Qué significa esto? Que el objetivo es que el que quiera vender dólares en blanco lo pueda hacer a través del llamado dólar bolsa hoy en 123 pesos. Es decir, vos tenés dólares. Con esos dólares comprás un título público que cotiza en dólares. Pero los comprás con pesos, perdón, los comprás con dólares. Y después ese título público lo vendés contra pesos. Es decir, vos con dólares comprás el título público en dólares y lo vendés contra pesos. El tipo de cambio implícito es lo que se llama el dólar bolsa. Es decir, vos podés dar una alternativa para que el que tenga dólares en blanco los pueda vender a un valor que no sea el dólar oficial. Esto es esta medida. Es algo que hace rato los economistas veníamos diciendo. Había que eliminar el parking. No es que yo compre los títulos públicos y me los tengo que dar cinco días como existía hasta ahora para después poder venderlo y cambiarlo por peso. Ahora podés inmediatamente comprar con dólares, el título público en dólares y lo vendés. Y lo vendés en pesos. En pesos inmediatamente. En pesos. Pero esto te da un tipo de cambio implícito hoy de 120 pesos. Y queda una última medida. Y la última es lo que decía José Luis. Ah, perdón. Que es una medida que habla también de la restricción de dólares que tiene el Banco Central en las reservas que es la deuda en dólares de las empresas. El Banco Central les va a vender dólares hasta el 40% de los vencimientos en dólares que tengan las empresas de su deuda al tipo de cambio oficial. Al tipo mayorista de hoy 75 pesos. El resto de los vencimientos de las empresas deberán refinanciarlos con el acreedor con una vida promedio de dos años. Y lo que está buscando el Banco Central es, miren, no me pidan... Mirá la cantidad de vencimientos que hay en los próximos seis meses de deuda en dólares de las empresas privadas. Claro. Que es la mitad de las reservas líquidas, más o menos. 3.300 millones, claro. No, no. Hoy es la mitad de las reservas líquidas, incluís el oro. Hoy es prácticamente los dólares que tiene contante y sonante. Esto que viene ahora es todos los dólares contante y sonante. Lo otro es oro. Es lógica la idea de que si vos saliste del default, el Estado salió del default, que las empresas busquen refinanciar parte de sus vencimientos en dólares y no le estén pidiendo los dólares al tipo de cambio oficial de 75 pesos del Banco Central. De hecho, la opción que tenía el gobierno a todas estas medidas era algo que había planteado Martín Guzmán, que era desdoblar el tipo de cambio. Yo hubiera flotado. Era que hubieses... Hubiera flotado dejarlos libres, unificar todo. Bueno... Explota el dólar. Bueno, pero... O sea, que se te va... Te explota la inflación. Está bien, José Luis, pero... No, no, no. Vos sabés cómo flotó Macri y dónde terminó Martín flotando. Pero, 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 Maxi, esperá. ¿Por qué flotar? Acabás de cerrar un acuerdo con la deuda externa. Supuestamente eso da alguna tranquilidad. Tenés la economía muy cerrada todavía por la cuarentena. El dinero no circula. No hay chance de que te explote la tasa de inflación. Si la tasa de inflación del 2, 2,5 que tenés es mentirosa. Pero si vos no generás, si vos no generás confianza y además tenés una cantidad de pesos enorme, tenés casi 2 billones de pesos en depósitos. Está bien, pero esto es postergar el problema. El año que viene tenés elecciones. Hubiera blanqueado hoy el problema y tenías tiempo para acomodarte. Está bien. Mirá si te explota en julio. La alternativa que evaluaba Guzmán era justamente que hubiera un tipo de cambio oficial para todo el comercio exterior, es decir, para importaciones y exportaciones, que eso de alguna manera le fijara los precios a la economía, de importación y de exportación, para que no se vaya la inflación. Y por el otro lado, un tipo de cambio financiero donde si alguien quiere ir a comprar dólares, bueno, que lo vaya a comprar a 130, sin impuestos, sin nada. Y si alguien quiere vender dólares, que lo venda a 130. Es decir, el tipo de cambio financiero. La dificultad que había, y había una puja muy grande con las empresas, que Guzmán les decía, yo desdoblo el tipo de cambio y las empresas, si quieren ir a pagar deuda en dólares, la tienen que ir a pagar al tipo de cambio financiero. Y las empresas que le decían a Guzmán, pero escuchame, nosotros tenemos que pagar nuestras deudas en dólares a 130 pesos, nos matás. Bueno, entonces, una posibilidad era que el Banco Central les asegurara el tipo de cambio oficial, ahora hasta el 40% de los vencimientos de la deuda, al tipo de cambio oficial, y el resto lo buscaran las empresas refinanciando a los acreedores. Este paso, yo creo que, era una posibilidad para después ir a un desdoblamiento cambiario. Tomaron esta medida, pero en vez de ir al desdoblamiento cambiario, fueron por las malas, lo que estamos contando, las medidas más restrictivas que evaluaban más duras. Ahora, José Luis, compartí, porque te escucho decir, tan jodido, y la situación es, no quiero usar la palabra dramática, pero digo, si esto seguía, era dificilísima. Alguna medida había que tomar. Me quedo con lo que decía Ernesto, que un poco lo compartíamos. Vos tomás una medida que tenías que tomar, que es un torniquete, que es para parar. Claro, pero si no generás confianza, está en una situación doble, digamos, es pan para hoy, pan para mañana. Si no generás confianza, si no haces algo, esto es postergar la explosión, en todo caso. O sea, o el problema, si vos querés. Sin duda que esto es postergar el problema, en principio. ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? Nada. Que se te van las empresas del país, en realidad. Bueno, no es menor, no es menor. Pero digo, si vos decís, dejá flotar todo. Yo no sé nada de economía. Como habrán visto, no puedo sumar 200 menos 8. Pero digo, si vos dejás flotar, en este país yo sé que el dólar que sube se traslada a los precios automáticamente. No hay vuelta. Eso ocurre igual cuando tenés, te ves obligado a devaluar el oficial para cerrar la brecha. A ver, la libertad nunca te genera una crisis. Nunca. Nunca. Es porque hay algo que está haciendo mal. Pero la libertad no puede ser nunca causa de una crisis. Si no, sería bárbaro estar todo encerrado. No, no, pero si vos vas a un esquema de flotación cambiaria, es decir, un dólar libre, unificado y demás, sin ningún ancla. Y el ancla es básicamente tener un plan donde vos tengas metas fiscales, monetarias. Esto es postergar eso. Bueno, si vos vas a eso, terminás en una mega devaluación, es decir, se te unifica todo el tipo de cambio en 5, 30 y demás. Y pasás inmediatamente una devaluación de 75, donde se fijan los precios de la economía, a 130. Y eso, con la cantidad de pesos que hay en la economía, termina en una hiper. No, no necesariamente. Bueno, no en una hiper. En 100% inflación, en 100... No. Es decir, en una situación muy delicada. Digamos, ¿qué otra opción tenía que aplicar un torniquete hoy el gobierno? No, bueno, yo te dije, no estoy de acuerdo. Yo creo que eso hubiera flotado. Ahora, de todas maneras, ¿cuántas veces, no te digo en 50 años, en 20, hemos estado hablando de esto? Montones. O sea, siempre hablamos de esto. Sí, siempre. ¿Hay algo de fondo que está mal? Y no es cierto, como hablabas vos con Tenenbaum, de que el problema de la Argentina es que faltan dólares. Faltan dólares de vez en cuando. A veces sobran los dólares acá. Los dólares sobraron muchas veces en los últimos 30 años. Sobraron entre 91 y 98, sobraron entre 2003 y 2009, sobraron 2016 y 2017. Los dólares faltan cuando la gente tiene miedo, ve mal las cosas y se refugia en algo en el cual cree, como refugio, que es mucho mejor que el peso. Claro, porque vos decís, el tema... No hay una falta estructural de dólares. Pero, Luis, hay algo de las empresas que yo planteé al comienzo, digo, a mí me impresiona que no haya una sola palabra oficial ni una preocupación. Digo, se va a la vela. Hoy yo escuché, está bien, un funcionario de tercer año, dijo, bueno, pero este grupo chileno y demás, son 16.000 personas. No es dramático lo que está pasando. Mira, Jonathan Loidy... Ahora, Luis, las empresas se van porque el caso de LAN es emblemático, porque tuvieron dos años de pérdidas, y las del retail también, dos años de pérdidas muy grandes, una recesión. Esperaban en el tercer año levantar la cabeza y perdieron todavía más, es decir, van tres años consecutivos de pérdidas. Y, efectivamente, además de tener tres años consecutivos de pérdidas, no estás dando un horizonte de cómo sale la Argentina. Pero no es porque de un día para el otro vos estás dando todas las señales mal hoy, sino que Argentina viene en una trayectoria donde LAN había perdido dos años consecutivos fuertemente, pensaba recuperar algo este año, y este año fue la catástrofe que ocurrió. Los dos años de crisis son los dos años que le costaron la reelección a Madrid o la presidencia a Madrid. Exactamente, este es el tercer año, y coincido con vos que no hay perspectiva decidida para ir al horizonte. Ahora, todo el mundo me va a decir, ¿qué querés? Nos va mal porque hay pandemia. Digo, todo el mundo está en pandemia. No veo que se escapen de todo. Este exodo de empresas no ocurre en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Chile. Mira, Jonathan Loidy, lo quiero sumar a la mesa, hizo un estudio sobre las empresas que van. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás, Jonathan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá estoy. Me contás porque hay un cuadro muy demostrativo para entender esta salida de empresas. ¿Por qué salen de acá? ¿Por qué se van a Uruguay? Contame un poco esta situación, por favor. No, bueno, la verdad que, como decíamos, falabela es solo, digamos, de todo este problema. El problema es mucho más grave. Y si nos ponemos a analizar, desde aproximadamente 2007, que Argentina viene en una caída terrible. De hecho, de hecho, un tema interesante para analizar, es que hoy en Argentina existen 520.000 empresas empleadoras, que son las que generan empleo. Ahora, esa cantidad es la misma que en 2007. En 2013 había 130.000. Entonces, cuando analizamos estas cuestiones, ahí es donde vemos un problema mucho más grave que la punta del iceberg, que puede ser un falabela o un alán o lo que fuera. Y que tiene que ver con que Argentina hoy no es atractivo para empresas nacionales, extranjeras, para nadie que quiera emprender en serio. Y te doy algunos datos más. En Argentina, hoy, hoy, en Argentina, cada 1.000 habitantes emprenden aproximadamente 14 pymes. En Brasil, cada 1.000 habitantes hay 25 pymes. En Uruguay, cada 1.000 habitantes hay 48 pymes. Y en Chile hay 58. No te comparé con Noruega, con Nueva Zelanda, te estoy comparando con los vecinos de al lado. Entonces, cuando uno empieza a analizar todos estos números, claramente es muy loco que no sea una prioridad, pero una prioridad seria, fuerte, contundente, el hecho del éxodo de las empresas. Porque un Estado que le encanta gastar, y gasta mal, y ahora va a pedir un impuesto más, debería estar muy preocupado por tratar de mantener a todos aquellos que pagan impuestos. Y todos aquellos que también generan empleo. El empleo que es el que realmente vale. Entonces, por eso, Luis, y escuchaba muy atentamente a Maxi y demás, digo, el problema no es de ahora, es cierto, te vuelvo a decir, desde 2007, que tenemos menos nivel de empresas ahora que en 2007. Y te doy un dato más. Estamos hablando del dólar precisamente porque el principal problema de la economía argentina es la eterna falta de dólares. Te voy a dar un dato. Argentina hoy tiene menos empresas exportadoras que en el 94. O sea, cuando queremos entender los problemas, van por ese lado. Me quiero tener algo porque, José Luis, voy a decirte una puntualización muy particular. No es que faltan dólares. Los dólares están, pero no se ponen a circular. O sea, ¿cómo le va a faltar dólares a un país que tiene todos los commodities que todo el mundo demanda? Soja, minería, petróleo, citrus, economías regionales, turismo, un país bellísimo. Es decir, tenemos todo. La producción, o sea, nuestra... El gran motor de Argentina natural es la producción de dólares. ¿Qué imágenes de vos? ¿Qué falta? No hay ninguna escasez. Luis, el otro día el propio presidente... A mí me falta el pelo. O sea, no es que la escasez de dólares como la falta de pelo mía. La escasez de dólares es porque toda la parva que generamos se nos va. Y se nos va por la fuga de capitales. Nosotros venimos contando que al que le faltan dólares es al Banco Central. Los argentinos son uno de los países donde hay más dólares per cápita circulando en la Argentina. Lo reconocí el otro día al presidente del Banco Central. Hay 200.000 millones de dólares entre las cajas de seguridad y el colchón fuera del sistema. Ahora, el peligro de esto es que un dólar a 130 pesos es un dólar en términos de poder de compra elevado. El dólar más alto de la crisis de salida de convertibilidad en junio del 2002 era un dólar a valores de hoy de 125 pesos, 130 pesos. Y en ese momento la gente empezó a sacar los dólares de los colchones, a invertirlo en la construcción, a comprar bienes durables. Con un dólar a 130 pesos, todo en la Argentina es barato. El riesgo que tenemos, es decir, es barato en el sentido de que la gente puede sacar esos dólares y comprar. El riesgo que tenemos es que es la incertidumbre tan grande que nadie venda los dólares a 130 pesos. Y la Argentina sigue en una espiral. Y esos dólares... ¿Qué es lo que planteaba José Luis? Que sacas, digamos, aspiras... Hay que aspirar el peso a los pavotes ahora. Ahora hay que aspirar el peso a los pavotes. ¿Y cómo haces eso? Bueno, el gobierno puede vender, el Banco Central puede vender bonos que tienen dólares en su cartera, sale y vende los bonos. Ahora, te van a subir las tasas de interés, ¿no? Creas que es gratis. No es un almuerzo gratis, porque no hay almuerzo gratis, ¿no? Vos secarás la plaza de peso porque te desapareció el puré para no te salte el blue, pero te van a saltar la tasa de interés de los bonos. O sea, volvemos... Te va a saltar la tasa de interés, va. O sea, volvemos a lo que ya conocemos, que lo usó Macri también esta técnica. Sí, claro, sí. O sea, no hay una gran diferencia. No. ¿Y entonces? Mientras que no cambiemos todo lo que estamos haciendo, es difícil. A ver, si el resultado cree que sea diferente, hace algo diferente. Estamos terminando en los mismos lugares en los cuales hemos terminado históricamente. Por eso, me parece realmente hasta ya grave incurrir en el error de que Argentina tiene un problema de falta de dólares. Porque de ahí a los megacepos, de ahí a darle a la sustitución de importaciones, cosa que ya hicimos hasta el hartazgo, hay una distancia así. De seguir incurriendo en errores que son muy de fondo. Argentina tiene todo para ganar el partido del crecimiento y salir de la supuesta falta de dólares. Pero tiene que hacer otra cosa. Ahora, lo que tiene que hacer es algo elemental. Porque es dejarlo de hacer jugar a Messi como Pilar de los Pumas en lugar del 10 al fútbol. Argentina hace ese mamarracho. Así nunca le va a ir bien. Pero si Argentina dijera, sí, soy un gran productor de commodities. Se acabó. Mi primer estadio de crecimiento va a ser vender commodities. No voy a pensar en industria pesada de entrada. Algún día la pensaré. Si vos asumís lo que sos, que sos el mejor 10 del mundo a lo mejor, si sos Messi, el ejemplo es grosero, pero para qué se entienda, no jugás más de Pilar de los Pumas. Te va y bárbaro. Ahora, soy productor de commodities, los commodities no se bancan una presión impositiva salvaje como esta y no se bancan estas leyes laborales. Yo lo dije, creo que fue acá o en algunos programas de América. Suspendan las leyes laborales, por lo menos durante duras de la cuarentena, y que las empresas cierren el acuerdo que puedan con sus trabajadores para evitar este éxodo, por ejemplo. Pero ¿cuánto dura, José Luis? ¿Cuánto dura el presidente si toma esa decisión? Los gremios, los sectores más marginados de la sociedad. Acá los presidentes duran... Entiendo lo que planteás, pero políticamente, ¿cómo se lleva a la práctica? Eso es imposible. Pero bueno, es un tema de que a todos nos funciona mal la cabeza acá en Argentina, porque parece ser que el país tolera que la gente se funda porque está seis meses encerrada. Ahora, no podés bajar, ni siquiera en el medio de una cuarentena, un poco los salarios del sector público que está cerrado. No te digo del policía o del enfermero o del médico del Estado. Te hablo de la parte del Estado que está cerrada. Yo he pasado por miles de oficinas, no, centenarios de oficinas cerradas durante meses, con los tipos cobrando su salario regularmente todos los meses. Yo digo, ¿este país tolera que medio sector privado se funda? Pero si vos tocas un peso el gasto público del Estado que está cerrado, acá se prende a fuego el país. Bueno, estamos fritos entonces. Estamos fritos. Jonathan, gracias. La próxima conversamos aquí en el estudio. Ha sido muy amable por estar con nosotros. Cuando quieran. Hasta luego. La pelea de la capital y de la ciudad, de la capital y de la nación, mirá el... Ahí hay dos temas de fondo. Sin duda que la pelea que comienza Alberto Fernández con Larreta y después la carta de Macri. O sea, pelea Alberto con Juntos por el Cambio, contesta Macri desde Juntos por el Cambio. Es regar la grieta. Nos van a tratar de llevar en 2021 para ese lado. Ojalá que la gente no la compre, porque es una falsa grieta además. Mirá que hoy Durán Barba dijo que te quiere conocer. Por ahí te asesora. ¿Eh? Durán Barba dijo que te quiere conocer. Por ahí te asesora, digo. No. Espero que me asesore diferente como lo asesora Macri, porque por buen camino nos lo llevó. Gracias por haber venido. Un placer. Gracias a todos. Se quedan con Romina Gaetani, Estelita, Jey Mamón. Soy Luis Nogarizos y estos animales 20. 20 será hasta mañana.